Muy buenas caloncitos, bienvenidos a este nuevo vídeo y este vídeo es una simplificación del anterior dando directamente el significado de esta expresión, diferencial de y partido diferencial de x. ¿Esto qué significa? Esto significa que derivamos la igualdad o la función y respecto la variable y x. Por lo tanto nosotros podemos llegar a la conclusión y a una conclusión bastante clara de que f de x es igual a y, ¿no? Bien, pues si f de x es igual a y, cuando nosotros derivamos f de x estamos haciendo lo mismo que la derivada de y y la derivada de y es exactamente lo mismo que de y partido de x, la derivada de la función y respecto a la variable x. Bueno, espero que os haya servido, era simplemente una simplificación del otro vídeo para hacerlo un poquito, este vídeo un poquito más comercial como realmente muchos queréis, pero necesitaba hacer el vídeo anterior porque quería volver a hacer uno de los vídeos típicos con los que empecé, como los empecé y nada. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.